hola chicos del curso fenómenos de transporte hoy día vamos a seguir resolviendo problemas de la aplicación de la primera ley de la termodinámica a fluidos en movimiento el problema que vamos a resolver hoy día es el siguiente una bomba entrega agua a 59 grados fahrenheit a una taza de 600 galones por minuto la tubería de entrada o la tubería de succión que es esta que está acá abajo tiene un diámetro interior de 5,95 pulgadas y un largo de 10 pies la tubería de entrada está sumergida 6 pies en el agua es decir de acá hasta acá y es vertical entonces lo que nos piden es estimar la presión en la entrada de la tubería de succión donde ya no se cumple la ley de la hidrostática el principio de hidrostática debido a que ya es un fluido en movimiento en este problema vamos a aplicar debido a que vamos a seleccionar primero un punto 1 en la superficie del agua ya y esto va a ser porque este es un esto es una superficie muy grande entonces cuando la tubería o cuando la bomba empieza a sucionar agua este nivel no va a bajar y la velocidad con la que vaya a bajar uno puede asumir la cero ya por eso vamos a elegir un punto ahí y vamos a elegir un punto 2 acá justo en la entrada de la tubería porque para saber en qué cuál es la presión en ese en ese punto ya considerando que en este sistema no hay una bomba o en este volumen de control no habría una bomba podemos asumir que se cumple la ecuación de Bernoulli ya además nos indican que no hay estoy leyendo nuevamente el enunciado y no nos indican que haya una pérdida o una variación de energía interna entonces vamos a asumir que las pérdidas debido a la energía interna son despreciables y por lo tanto vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli la ecuación de Bernoulli es p1 partido en rojé más b1 al cuadrado partido en 2g más i1 y esto va a ser igual a p2 partido en rojé más b2 al cuadrado partido en 2g más i2 como les mencioné hace un rato la velocidad 1 es la velocidad con la cual se mueve el fluido desde el punto 1 hacia abajo y como estamos considerando una fuente de agua que es muy grande la disminución, el nivel del agua prácticamente no se va a mover y eso quiere decir que la velocidad 1 va a ser 0 además vamos a considerar que la presión 1 esta es presión atmosférica por lo tanto si vamos a trabajar para mayor facilidad vamos a trabajar con presiones manométricas ya y de esta forma este término también se va a 0 porque es la presión atmosférica otro dato del enunciado que es interesante es que nosotros sabemos que el largo de la tubería es de 10 pies esta tubería de succión si y además sabemos que el espacio que está sumergido entre este punto y este punto es de 6 pulgadas o sea 6 pies perdón si por lo tanto la distancia y 1 menos y 2 sería 6 pies voy a verificar de nuevo que es lo que queremos determinar la presión en la entrada de la tubería de succión y la voy a marcar aquí con verde eso es lo que yo quiero determinar por lo tanto voy a despejar antes de seguir identificando términos voy a despejar ese número y luego voy a ver cómo calculo el resto ya entonces la presión P2 va a ser igual a I1 y esta es una presión manométrica ya y después la si en esta ecuación consideramos que la presión 1 es manométrica entonces tenemos que considerar que la presión 2 es manométrica y si la presión que queremos calcular es la absoluta luego a esa presión manométrica le vamos a sumar la presión atmosférica ya entonces sigo con mi ecuación sería I1 menos I2 menos B2 al cuadrado partido en 2G y todo esto va a ir multiplicado por Rho y por G ¿sí? sabemos que esto es agua por lo tanto vamos a ocupar el Rho del agua bien voy a seguir entonces mirando la información que tengo y me dice que I1 menos I2 la altura en el punto 1 menos la altura en el punto 2 es 6 pies y eso es positivo entonces aquí vamos a ir trabajando cada uno de los términos I1 menos I2 es igual a 6 pies luego veamos este otro término que es B2 al cuadrado partido en 2G y aquí ese B2 para ello nos sirve la el diámetro interior de la tubería ya entonces la velocidad cierto se escribe como un flujo volumétrico dividido en un área y esta área se escribe como pi por D esta es la velocidad 2 de 2 al cuadrado partido en 4 sabemos que del enunciado este flujo volumétrico de succión es de 600 galones por minuto y sabemos que el diámetro 2 es o este diámetro de succión es 5,95 pulgadas y para ser consistente con la información con la que voy a trabajar este va a tener que estar en pies ya entonces voy a mover un poco esta información hacia acá estos 600 galones por minuto los voy a transformar en pie cúbicos por segundo ya y para ello voy a considerar que la equivalencia entre un galón y los pies cúbicos son 0,133 6,8 y esto es pie cúbico y también voy a considerar que un minuto tiene 60 segundos ya y por el otro lado el diámetro que está en pulgadas voy a considerar que un un pie es equivalente a 12 pulgadas por lo tanto el diámetro 2 es igual a 0,496 pies entonces ahora tomo esta información y reemplazo aquí en el cálculo de B2 el B punto cuando yo haga ese cambio de unidades me va a quedar en 1,337 1,337 y eso me queda en pie cúbico por segundo por 4 dividido en pie por 0,496 pie al cuadrado si entonces si yo resuelvo eso voy a obtener que la velocidad es 6,92 pies partido en segundo la velocidad 2 pero lo que yo quiero calcular es B2 al cuadrado partido en 2 g entonces vamos a calcular la energía cinética que sería B2 al cuadrado partido en 2 g que sería 6,92 al cuadrado partido en 2 por 31 32,174 y ahora hago el análisis de las unidades la velocidad sería pie cuadrado partido en segundo cuadrado y este g sería pie partido en segundo cuadrado y con eso me queda este resultado en pie entonces en realidad si se fijan estoy trabajando con cargas y la carga de energía cinética sería 0,77 no 744 perdón bien entonces ahora voy a tomar nuevamente mi ecuación original que era esta que está acá para poder calcular esta presión 2 manométrica que después la voy a transformar en presión absoluta ya esto está en pie y el I1 menos I2 también está en pie entonces voy a reemplazar la información que ya tengo que sería el I1 menos I2 6 pie menos 0,744 pie y esto va a estar multiplicado por el ro del agua que es 62,4 libra masa partido en pie cúbico y el g en unidades del sistema inglés es 32,174 esto es distancia pie partido en segundo cuadrado y si se fijan aquí voy a trabajar con una libra masa y si ustedes recuerdan la presión en el sistema inglés tiene unidades de PSI y un PSI o un PSI es igual a libra fuerza partido en pulgar A cuadrada por lo tanto de alguna forma en esta ecuación tiene que aparecer esa libra fuerza y lo que uno suele utilizar es el famoso GC que entonces aquí voy a multiplicar por uno partido en GC y el GC tiene unidades de libra masa por pie partido en segundo cuadrado por libra fuerza y con eso se va el 32,174 porque tienen el mismo valor salvo que la aceleración de gravedad sea distinta de la de la estándar se nos van las libra masa y se nos van los pies partido en segundo cuadrado con ello las unidades de esto serían libra masa perdón libra fuerza partido en pie cuadrado y para transformar de pie cuadrado a pulgadas cuadradas tengo que un pie equivale a un pie equivale a 12 por lo tanto voy a tener que dividir este término por 144 y ese va a ser el cambio de unidades de pulgadas cuadradas a pie cuadrado si entonces el cálculo que tengo que hacer es voy a anotar todos los números de nuevo 6 menos 0,744 dividido en 144 y por 62,4 y esto me va a dar en libra fuerza partido en pulgadas cuadradas de esta forma la presión manométrica en el punto 2 es 6 menos punto 7 44 dividido en 144 y por 62,4 es 2,2776 7,7,6 libras fuerza partido en pulgadas cuadradas y para tener la presión absoluta lo que vamos a hacer es sumarle la presión atmosférica que es 14,7 entonces si a eso le sumamos 14,7 vamos a obtener que la presión absoluta en el punto 2 es igual a 17 PS PSI A y ese chicos es el resultado de este problema cualquier duda la pueden anotar en los comentarios o me pueden enviar un correo espero que les haya servido esta explicación chao chau 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 chau